Hola, soy Paola Núñez y les quiero contar que junto con Antonella somos precandidatas a consejeras escolares por la lista Juntos por Salto, conformada por la Coalición Cívica y el PRO. Decidimos acompañar a Diego Santilli y a su gran equipo de trabajo. En esta ocasión elegí formar parte de la lista Juntos por Salto para reafirmar mi compromiso con la educación y continuar sumando propuestas junto a mis padres. Desde el lugar que ocupo desde hace 24 años, que es en el sistema educativo. El consejo escolar tiene la función de administrar los servicios educativos. Por eso debemos acompañar a los consejeros escolares en su función diaria, como por ejemplo en la provisión de muebles, útiles y equipamiento escolar, como también gestionar el servicio de SAE, que es el servicio alimentario escolar, para los comedores escolares y las instituciones educativas. También el consejo escolar se encarga del transporte escolar, garantizando la movilidad de aquellos niños para que puedan concurrir a las escuelas. Otra de las funciones que tiene es tramitar y contratar obras medianas o pequeñas vinculadas al mantenimiento del edificio escolar. Y una de las funciones importantes que tiene el consejo escolar es la designación de auxiliares y debemos asegurar las condiciones óptimas para su labor diaria. Soy Antoniola Fabergiotti, soy profe de Educación Física. Estoy viviendo en Salto desde hace varios años y trabajando en nuestros espacios escolares desde el patio. Vengo a dar una mirada diferente, nueva, desde otro punto de vista. Me gustaría darle mucha importancia a todas las cuestiones de infraestructura, ya que en nuestro campo muchas veces se nos dificulta nuestra labor en este aspecto. Queremos mejorarla para poder brindar a nuestras clases educación de calidad, pero sobre todo seguras. En nuestro ámbito también es muy importante todo lo referido a alimentación y nutrición. Por eso vamos a hacer hincapié en el SAE, buscando calidad y variedad en los alimentos que se les van a dar a nuestros chicos, como se ha hecho en la gestión anterior. Y así garantizar dicha alimentación saludable. Por último, creemos absolutamente en la necesidad de gestionar con transparencia nuestro fondo educativo, que llega a Salto. Que nuestro consejo pueda tener total conocimiento sobre la administración de dicho fondo. Y siempre, a través del diálogo, poder trabajar junto con nuestro municipio, en equipo, para poder darle una mirada desde lo cotidiano, desde las necesidades del día a día que surgen en nuestros establecimientos educativos. Somos la verdadera oposición al salto, donde estamos convencidos del potencial de nuestra ciudad y de la comunidad educativa. Estamos para escucharte. Juntos podemos. Juntos es posible. Juntos es posible. Juntos es posible. Juntos es posible. ¡Gracias!